La muestra Salón de Arte Joven Bonaerense en Trinquelau, que estará abierta en la Casa de la Historia y la Cultura, hasta el sábado 30 de septiembre. El horario en que todos podrán visitar las 22 obras realizadas por artistas de entre 18 y 35 años será de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Entre las obras que se presentan, algunas fueron premiadas. Premio Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, adquisición en 40.000 pesos, a la obra Mujer con Collar, perteneciente a Matías Ariel Camejo de Quilmes. Premio Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, adquisición en 35.000 pesos, a la obra Interior, perteneciente a Martín Daniel Ruete de Mar del Plata. Premio Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, adquisición en 35.000 pesos, a la obra Dos Dormitorios Amplios con Placard, perteneciente a Lucía Jimena Delfino de La Plata. Mención de Honor, Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Petoruti, a la obra Tres Módulos para una Ciudad Encastrable, perteneciente a Matías Ibarra de Moreno. Mención de Honor, Municipalidad de Trenquelauken, a la obra Amarillo, perteneciente a Federico Ángel Cita de Tigre. Reiteramos los nuevos horarios de la muestra de 9 a 12 y de 18 a 21 horas.